¡Suscríbete al canal! La planta es una fábrica que se dedica a producir equipos de aire acondicionado y bombas de calor para el sector residencial, para edificios singulares, grandes superficies como cines, aeropuertos o supermercados y unidades de aire preacondicionado para aviones. La planta tiene una extensión de 40.000 metros cuadrados y en ello trabajan 550 personas. Facturan 100 millones de euros al año y la mayoría de los equipos que fabrican se venden fuera de España. Dos ingenieros de Carrier nos cuentan cuál es su labor en la empresa. Empecé como estudiante en práctica en el departamento de Litransformation que está encargado de la implementación de nuevos proyectos dentro de la ley de manufactura. Luego en ese momento como estudiante en práctica apoyé a ingenieros que lideraban sus propios proyectos y luego pues posteriormente tuve la suerte de poder incorporarme como trabajador de Carrier liderando mis propios proyectos. Me da suerte estar una compañía multinacional en Córdoba, me ha permitido participar en proyectos internacionales, en contacto con compañeros de Carrier en otras plantas de Europa y de América, que ese contacto internacional te da un desarrollo profesional y personal que para alguien con poca experiencia pues es muy satisfactorio y brutal realmente. Bueno pues yo empecé como estudiante de práctica, empecé en el último curso de la carrera y al principio empecé haciendo tareas más sencillas que estuvieron supervisadas por mis compañeros y conforme pasó el tiempo pues me fueron otorgando más responsabilidades hasta el día de hoy que ya estoy contratada. Yo trabajo en el departamento de electricidad y control, más concretamente pertenezco a la parte de diseño de productos nuevos. Nosotros con un programa de tres dimensiones pues nos encargamos de hacer las modificaciones en el chasis del equipo incluyendo los distintos componentes eléctricos de la máquina. Luego otra cosa que también hacemos mucho de la parte eléctrica, el estudio de costes, que lo que nos encargamos es de buscar soluciones a modo eléctrico que nos hagan fabricar unos equipos que sean más competitivos en precio y que sean los que nos requieren los clientes. En el departamento donde yo trabajo contamos con una igualdad entre mujeres y hombres, pero el área al que pertenece este departamento que se encarga de la parte de ingeniería de la máquina, bueno de los equipos, también incluye muchas mujeres ingenieras. Gracias. 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 Gracias.